Pues alguien tiene que actuar y tiene que ser pronto. La falta de mantenimiento también se observa en los paraderos del sistema ruta. Donde la hierba supera el medio metro de altura. En el abandono y con la hierba crecida a medio metro de altura, así lucen los camellones y alrededores de los paraderos de la red urbana de transporte articulado, ubicado sobre Boulevard 5 de Mayo, entre la 31 Oriente y 17 Poniente. La falta de mantenimiento por parte de la autoridad ha provocado que poblanos se las ingenien para atravesar la acera y subir al paradero. A pesar de ser una de las principales avenidas de la capital poblana, este punto luce con mal aspecto. Incluso, el monumento a los niños héroes de Chapultepec se ve opacado por la hierba en malas condiciones. Se hace el llamado a la autoridad correspondiente para realizar las labores de poda y mantenimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!